Buenas noches Vamos a dedicarme esta actuación especial a Fabián Hernández, el hueso nuestro bajista que hoy no nos puede acompañar en su lugar está un amigo, José Rambao El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Y el que otra vez ve a tener a él que no hay demencia No trabajas para nada, no trabajas para nada Cuando vas con los ticos, te puse en la cara No hay demencia, no hay demencia, no hay demencia No hay demencia, no hay demencia, no hay demencia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! la solución no es un día de la vacancia la solución el coste de esta vida el coste de esta vida el coste de esta vida el centro de su mundo la solución no es un desastre la solución no es la solución voy a salir a matar ¡Gracias! 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 y ahora te sano, sano, sano. Tiene el tiempo lentamente fuerte, Madre, tu sombra que me mata siempre me perseguida. No te vas a, no te vas a, ¡No te vas, no te vas, no te vas, el día oscuro me volverá! ¡No te vas, no te vas, no te vas, el día oscuro me volverá! ¡Vamos a cantar todos ahora! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hija del Imperio! Vivo en un país, colonia de los sentidos Y serias piernas aves, apuestan mi TV Veo la pantalla, aún fui no alcanzable Mierda de ironía, nunca lo tendré Manos a los disociados, explotados, sentidos, decididos Presionados y poderlos liberar Manos a los disociados, explotados, sentidos Resolvidos, presionados y poderlos liberar Vivo en Uruguay, mercados de nipones Vivo en Uruguay, mercados de nipones Votos y pelotes, barrios, pasos de nipones Vivo en cacharros, mierda de colores Bracios, chifones, cobles de papel Manos a los disociados, explotados, exprimidos Presionados y poderlos liberar Manos a los disociados, explotados, exprimidos Reprimidos, presionados y poderlos liberar Manos a los disociados, explotados, exprimidos Vivo en Uruguay, mercados de nipones El cincuantialismo, que se llama el cincuantialismo No valemos nada, ¿qué podemos hacer? Vivo en Uruguay, mercados de nipones O entre bajo fuego, todos están intentando Si son suerte, joder Manos a los disociados, explotados, exprimidos Presionados y poderlos liberar Manos a los disociados, explotados, exprimidos Presionados y poderlos liberar Los disociados, explotados, exprimidos Ahora vamos a tocar un tema que para ustedes también es nuevo Se llama Invisible ¡Suscríbete al canal! 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 nada aumentará la presión y la violencia, mucha sensación de urgencia, de urgencia, demencia e inconsciencia, eres un pájaro fino, no lo puedes ejecutar, hay que sacar a los ojos con mi lanza de cristal, es algo insano, tanto como en el sueño americano, australiano, oztano y erotano, no te me sueltes en labia, que soy el chico elé, chico elé, chico elé, chico elé, chico elé. ¡No vemos! Este tema que viene ahora va a dedicar a nuestro amigo Alejandro Espina que tanto nos quiere a los apoyos de hoy. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!